¡Muy buenas guapis! Como veis este vídeo es también una colaboración con el grupo de Facebook El Arte en Tus Manos. Ahí en la imagen vais a ver todos los canales de todas las chicas que participamos. Y bueno, también en la cajita de información siempre os voy a dejar los links a sus canales para que paséis a apoyarlas, os suscribáis y veáis sus vídeos. Y bueno, como os he dicho ya en el vídeo del miércoles de la semana pasada, todos los miércoles, si no hay nada que lo impida, subiré un vídeo en colaboración con este grupo. Esta semana ha cambiado un poco la forma de hacerlo y ya no se va a escoger por votación un tema, sino que pondrán una foto y en base a lo que a ti te recrea o te venga la imagen con esa foto, se hará el vídeo o haremos un diseño. Y bueno, esta es la foto, como estáis viendo, son unas flores en unos jarrones todo muy colorido. Así que es lo que a mí me llamó la atención y como estáis viendo yo me puse en todas las uñas una base blanca de acrílico, luego una capita de un top coat de secado en lámpara. Y antes de secarlo en lámpara, en cada uña puse un color diferente de una capita finita de este glitter que es también muy finito. Con el dedo le di unos toquecitos y una vez que ya lo tenía colocado lo metí a curar en lámpara dos minutos. Como estáis viendo usé un color azulito, uno que es un verde, un naranjita y un amarillo. El amarillo se parece mucho al verde, pero bueno, me gustó esa pequeña diferencia que hace entre el verde y el amarillo y lo hice así. Yo no tengo mucha imaginación para ver una imagen y hacer una recreación, así que lo que hice fue a lo fácil. Cogí unas florecitas secas y le puse, como estáis viendo, un poquito de top coat en la uña encima de la purpurina y le puse las florecitas estas, como estáis viendo, así las corté porque vienen como en círculos. Las corté para que no fueran en círculo y fuera más fácil colocarlas y las coloqué así como en fila hacia arriba. En la uñita azul y en la uñita verde las puse un poquito a la derecha y en las otras dos uñitas las puse un poquito más a la izquierda. Como estáis viendo, a la uñita azul le puse estas que son así moraditas, que me gusta muchísimo el contraste que tienen. Estas dos uñitas las puse tirando a la derecha y en las otras dos uñitas las puse tirando a la izquierda, que no os lo enseño porque las puse igual y para que no se haga muy largo el vídeo. Luego le puse un poquito de gel a las uñitas y le puse unos trocitos de ala de ángel. En cada uña puse el ala de ángel correspondiente al color de la flor que estaba poniendo. No sé si me he explicado. En la uñita azul puse flores moradas, así que el ala de ángel que puse fue una que es entre azul y morada y así con todas las uñas. En la de la uñita verde puse una que es verde y también tiene destellitos como naranjitas. La verdad es que tuve suerte y encontré dentro del cajón donde tengo todas las decoraciones, encontré alas de ángel que se asemejaban mucho a los tonos que estaba usando en las uñas. Así que bueno, como veis es fácil, simplemente un poquito de gel y el ala de ángel. Lo malo es que si pones el ala de ángel en trozos muy grandes, por lo menos la que yo tengo, se quedan los picos un poco así para arriba y es bastante difícil colocarla y también bastante difícil que la encapsules totalmente y que luego al limar no te lleves algún pico. Yo la verdad todavía, como sabéis, estoy practicando muchísimo y no soy profesional, siempre lo digo, pero lo vuelvo a repetir. Y para mí estos vídeos son un poquito también de práctica. Voy practicando, viendo cómo hago las cosas. Ahí a veces me salen mejor y otras me salen peor, pero de los errores que voy cometiendo pues voy aprendiendo y la próxima vez que utilice ala de ángel la colocaré mejor. Me fijaré en que no se me quede ninguna esquinita para arriba porque luego al limar sí me he llevado en algunas uñas algunos picos del ala de ángel porque no estaban bien encapsuladas. Y bueno, aunque hubieran estado bien encapsuladas para que la uñita quedara finita, me lo hubiera llevado igual. Así que bueno, no sé si me habéis entendido lo que he querido decir, pero aquí ya están limadas las uñas. Se nota que me he limado los dedos. Utilicé una lima nueva y bueno, me quemé bastante tanto el dedo meñique como el dedo anular. Como estáis viendo está bastante rojo. Normalmente cuando usas una uña, una lima nueva, perdón, tienes que limar un poco las esquinas o no sé cómo se le dice a los laterales. No lo hice y aquí está el resultado, que me lleve la piel básicamente. Pero bueno, escuezo un poco pero ya lo tengo bien. Este se lo hice hace... hoy estamos a martes. Lo hice el domingo o el lunes y ya tengo las manos bien. No me ha quedado costra ni nada. Simplemente me limé un poquito por encima. Pero bueno, como he dicho antes, de los errores se aprende. Y ya creo que no se me va a volver a olvidar hacerle el pasado este, pasarle a la lima. No sé cómo es decirlo, pero creo que me entendéis. Y bueno, este sería el resultado. No le hice nada más porque ya así me gustaron muchísimo. Quedan muy muy bonitas, brillan muchísimo. Y nada, espero que os guste. Muchas gracias a todos por ver y comentar. Muchas gracias al grupo por colaborar conmigo siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!